Arthur Dressler y el MGM se enorgullecen en presentar a los cuatro jinetes Gracias Hoy nos gustaría probar algo que nos hará, bueno, distintos a los demás Para el truco final, vamos a hacer algo que nunca se ha visto en un escenario en Las Vegas O en ningún escenario del mundo Damas y caballeros Esta noche, vamos a robar un banco Parece que el crimen los emociona ¿Yo me estoy emocionando? ¿Qué me dicen ustedes, amigos? Uno, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias!